prospectos de los yankees que los fans esperan pues es que exploten en el año 2021 reciban de parte de nuestro fuerte abrazo suscríbase a nuestro canal compartan nuestros vídeos por favor activen la campana de notificaciones que tenemos mucha cosa interesante en los próximos días activen la campana de notificaciones para que se enteren del regalo que vamos a tener de los de 100 dólares que vamos a regalar para una persona y en los próximos días pues vamos a estar anunciando la forma pero por favor suscríbase a nuestro canal y estén atentos a ello pues señores debido a la pandemia del coronavirus varios prospectos de los yankees de new york no pues no tuvieron la oportunidad de jugar ni desarrollarse aún más sus habilidades en las ligas menores sin embargo para este año entrante 2021 se espera que exploten y se conviertan en las sensaciones de las fincas de los bombaderos del bronx o bien en el equipo de las grandes ligas pues nos referimos a tres super super prospectos que ansían volver al terreno de juego y demostrar por qué están rankeados entre los más alto de las listas de el peloteros rankeados en las grandes ligas pues en primer lugar tenemos a quien dicen será el receptor titular en unos cuatro años quizá menos y es austin wells seleccionado en la primera ronda del draft del 2020 desde de este joven de 21 años se hablan maravillas es bueno con el bate y posee un gran brazo además puede jugar la primera base y los jardines de hecho de hecho se tiene la sorpresa de que termine desempeñándose en otra función que no sea la de receptor también jason domingue es el prospecto número uno de la organización de los yankees de new york cabe declarar que el dominicano no es un prospecto cualquiera algo especial es algo especial algo lo vieron en los yankees de new york para escautearlo y pues la directiva en este caso que le ofrecieron un bono de más de cinco millones de dólares o sea que lo firmó nos referimos no solamente que le ofreció ese bono sino que lo firmó por más de cinco millones de dólares lo que lo convirtió en el fichaje más caro en la historia de la franquicia del bronx pues su extravagante físico y poder de las muñecas que nos los ha probado en vídeos que pueden ver aquí en este canal pueden ver y nos hace ilusionar que sea que será un espectacular y el total jugador con grandes experiencias con grandes capacidades de bateo y tanto ofensiva como defensivamente pues por último tenemos la tercera base y campo y campo corto yo de smith firmado en la segunda ronda del draft del 2019 y que en su primer año en clase a batió para punto 324 con tres cuadrangulares y 15 carreras impulsadas en 112 turnos al bate 111 turnos al bate pues con 23 años de edad se espera que smith por fin en el 2021 debute en la gran carpa pues cabe mencionar que la que la tendrá un poco difícil carretara si quiere ganarse en un lugar en como titular en los yankees pues en la parte izquierda del cuadro de los yankees rondan en gruesos calibres como george la glaber torres miguel andújar y hasta el propio dj la mayhew que si bien es cierto aún no no ha firmado con los yankees pero aparentemente si va a firmar pues en el caso de continuar con los yankees puede jugar en cualquier parte del outfield muchas personas muchas personas dicen que pues que en el caso de jason domingue no se visualiza en el futuro viendo en los jardines más bien lo ven en primera base yo me uno a esa parte por las condiciones que tiene por cómo se ve lo vemos más en tercera base que en otra posición pero ahora señores estos tres prospectos vamos a ver cómo lucen en el futuro de las grandes ligas en ligas menores son grandes ligas donde quiera que sea el nivel que puedan jugar señores gracias por estar con nosotros encima de parte de nuestro fuerte abrazo dios les bendiga